¡Día del Calcón! La música es ya una barbaridad. Es de decir, pero que hemos llegado hasta aquí. ¿Quién de vosotros no confió ni un solo segundo al principio que ibais a cumplir diez años? Yo sí, yo sí veía. Es que ella no está, ¿no? Es que no confió, ella no está. ¿Había alguno? Tuvo la oportunidad, sí, sí. Algún día lo diré. Está arrepintiéndose por cada esquina, cada vez que lo vemos está llorando por las esquinas. Eso ha pasado con varios grupos en el mundo de la música. Es decir, ¡ay, que esto no tira mucho! Me voy a ir luego a pegar un petardazo y dices, ¿y ahora qué he hecho? ¡Dios mío! ¿Me volvéis a coger? ¡No! A verte lo he creído. Bueno, estáis celebrando de una forma muy, muy, muy bonita porque, como decimos, es una fecha especial y lo estáis haciendo, no sé, es como la carta de los Reyes Magos, pero como cuando te preguntan también, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Esto, esto, esto. Y te llega todo, porque lo habéis hecho a través de colaboraciones de artistas un poquito más jóvenes y otros que admirabais de todo el tiempo. Es como, para vosotros, un sueño cumplido de decir, ¡joder, qué regalazo! Total, imagínate, juntarnos con esos cracks, ¿no? Bueno, entre los que se cuentan, David Otero, Diego Cantero de Funambulista, Georgina, Dani Fernández, Despistado, yo qué sé. Arnau Griso, sí, sí, los decimos todos, claro. Arnau Griso, Hueco, o Funquillo. Yo qué sé, gente que sí, que ya forma parte de nuestra historia, no solo como artistas, ¿no? Sino también como oyentes de música, como admiradores. Así que, bueno, celebrarlo de esta manera, con estética. Si funciona así, te quisiste quedar, a probar ese fruto prohibido, nuestra felicidad. Cerca de ti, cerca de ti, que el mundo se desplome, que el universo explote, pero cerca de ti, cerca de ti, que nada nos importe y que los vientos nos asaten siempre contigo. No, es que vamos a sacar un disco de vinilo con eso, con todas esas canciones, que muy próximamente podrán ver la luz. En octubre, si no me equivoco, es el que nos ha previsto el lanzamiento de ese disco de vinilo. Ah, qué bien. Que no es el mismo que vamos a sacar en primavera del próximo año, que son canciones inéditas. Que son canciones nuevas, claro, porque mientras están celebrando su cumple, no es una fiesta en la que no estén trabajando, estáis preparando lo que será el próximo lanzamiento. ¿Qué vale? Ese decís que ya llegará... En la primavera de 2022. Primavera de 2022. Y entonces antes llegará el vinilo con todo bien recogidito, todo lo que ha ocurrido en estos meses, que han sido diez años, diez amigos, diez canciones, diez versiones y ya tenemos la décima. Ah, sí, ya lo decía, Sirán. Sí, la décima, vamos a cerrar el ciclo este con pan y mantequilla. No podía ser de otra manera. Porque aunque hemos dicho que las canciones que hemos elegido y tal son canciones que no fueron singles o así, sobre todo, la mayoría no han sido singles, pero dijimos, pan y mantequilla, cerrar el ciclo con esta, yo creo que es importante. Así que vamos a hacer alguna colaboración que todavía no podemos decir, pero vamos, está ahí, está aquí, está aquí. Qué bonito, es una canción que marcó un antes y un después en vuestra vida, sin duda, se os pegaba tanto como al público, es decir, os despertabais en mitad de la noche y la estabais cantando, o sea, que pasa con muchas vuestras, claro, pero... Mira, hemos estado grabando el videoclip de la canción estos días y de haber estado grabando ya tenemos otra vez la motraquilla en la cabeza. Mira que hacía tiempo ya, ¿eh? Bueno, la gente, por supuesto, a la gente se le pega un montón y todo el mundo la canta, y es una canción súper conocida, gracias a Dios, y nosotros pues también, estamos pegando. Y luego estamos con el videoclip y llevo dos días a la cabeza con eso. Qué maravilla. Y no solamente queréis compartir este cumpleaños con grandes amigos en estas versiones, en estas revisiones, sino, por supuesto, encima del escenario, creo que es otro regalazo que os hayáis podido subir a diferentes escenarios, y los dos que quedan, que ahora comentaremos, porque eso sí que, vamos, era casi impensable, ¿no?, hace apenas unos meses. Es que hablar de conciertos, ahora mismo es como una celebración en sí mismo, ¿no? Así que, bueno, sí, teníamos la gira prevista el año pasado, no se pudo, porque claro, se paralizó todo con el tema este, y ahora estamos retomándonos. Nos faltan dos fechas, por lo pronto, de esta gira que hemos recopilado, ya hicimos Barcelona-Valencia, y ahora tenemos el 22 de abril, estaremos en Sevilla, en el Teatro Triana, ¿se llama, no? Y el 24 de abril en Madrid, aquí estaremos en el Teatro Alcalá, si no me equivoco, ahí está, 22 de abril Sevilla, 24 de abril Madrid, no os lo perdáis, porque están haciendo unos bolazos, que aparte del mono que tenían de conciertos, es décimo aniversario, y encima os subís al escenario también a grandes amigos. Vimos que estuvieron, por ejemplo, Carlos Wright, Bombay, yo quiero saber, ¿qué va a pasar en Sevilla y en Madrid? Claro, en Madrid, ¿están viviendo todos aquí? En Sevilla, en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid vamos a intentar que estén todos, claro, vamos a intentar que estén todos los que han colaborado, y a lo mejor invitamos a más y todo, a lo mejor no encantamos nosotros, sino que lo hacen todos ellos. Me encantaría, efecto pasillo vosotros ahí, venga, que es nuestro cumple, regaladnos ahí un conciertito, eso molaría. O sea, que la intención es que en Madrid estén casi todos. Sí, vamos a intentar que estén todos los que han colaborado con estas canciones, todos los que nombramos antes, no sé si me quedó alguien atrás, y algunas otras, el Vega, nuestro colega de Las Palmas, de Canarias, y después, no sé si alguna, por ejemplo, estuvimos en Barcelona con La Pegatina. Sí. Hicimos, tenemos un tema nuevo con La Pegatina, que todavía no está hecho, lo hicimos en primicia ahí en directo en Barcelona, les invitamos ahí al escenario, y lo vamos a sacar también dentro de muy poquito, así que vamos a ver si ellos se pueden venir por acá. Esto no para, no para, y no solamente hicieron eso en Barcelona, porque también se subió otra persona al escenario, que tiene un mensaje para vosotros. Bueno, este mensaje va para mis niños de efecto pasillo, que este fin de semana ha sido increíble, hemos vuelto a los escenarios, muchísimas gracias por dejarme y por compartir conmigo momentos tan bonitos después de todo lo que estamos viviendo, y nos hemos reído, hemos hecho música, hemos hecho de todo, pero hay una cosa que me gustaría que le explicaras a Patricia, que no hemos hecho, y que teníamos que haber hecho, y es llevarnos al tío aquel que chillaba desde la habitación del hotel que escuchábamos el día antes del concierto. Explicarle eso a Patricia que se le va a reír. Un besito muy grande. Vale, Carlos Wright, muchísimas gracias, cariño, por este mensaje. ¿Qué hacía el tío de la habitación del hotel? ¿Qué hacía el no? ¡Ah! El que estaba gritando, se referirá de fuera. No sé si dijo eso. Sí. ¿Se refiere a uno que había en una habitación del hotel que estaba haciendo algo? No, había un tío que estaba gritando. Nosotros nos juntamos en la habitación del hotel y estábamos ahí componiendo y tal y cual, ¿no? No podía decirlo. Y se escuchaba un tío gritando desde la calle, que no entendíamos qué demonios estaba gritando, pero no sé si se refería a eso o había otros ruidos extraños en la habitación. No sé. Paranormales. En la habitación de al lado igual. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, oye, que un besito a Carlos Wright, maravilloso también, ¿no? Gran amigo. Espero que sigáis haciendo muchísimas cosas juntitos también. Y con quien también os escuchamos, y en este caso no era un tema vuestro, sino suyo, es con Edurne. ¿Le habéis mandado ya regalo para el bebé? No, pues se lo dimos el día del rodaje del videoclip. ¿En serio? Le regalamos un body con el logo de Efecto Pasillo. A ver si se lo pone el niño. ¡Qué bonito! La niña, ¿verdad? La niña. Que es niña, es niña. Maravilla. Bueno, chicos, para ir cerrando esta celebración maravillosa, además nos estáis regalando un acústico fantástico hoy en cadena dial, a mí me gustaría saber la compenetración que tenéis después de estos 10 años, ¿vale? Yo os voy a hacer una serie de preguntas y tenéis que contestar a la vez, ¿vale? Porque os voy a preguntar quién tal y tenéis que decir el nombre. ¿Os parece? Venga, perfecto. Tenéis que ser sinceros, ¿eh? Por favor. Venga, vamos allá. Por ejemplo, ¿quién ha cambiado más físicamente en estos 10 años? ¿Una, dos y tres? Estamos iguales. Estamos iguales. Estamos iguales que cuando empezamos. El tiempo no pasa con nosotros. Ahí tenía aquí un... Ah, tenía un churrillo. Ahí tenía un churrillo. ¿Tenías una rasta? Sí, yo no soy capaz de contestar, ¿eh? ¿Y qué has hecho? ¿La sorteo entre los fans? La tengo guardada, en mi caso. ¡Sorteala! Pues voy a sortearla. Así como regalo de décimo aniversario, está muy guay, hombre. Por favor. Venga, a ver. Por favor, vamos a ver. ¿Quién ha sido más pesado en el confinamiento después de haber estado tanto tiempo juntos y tener que separados por obligación? ¿Más pesado? Sí. Una, dos y tres. Venga. Hombre, el más pesado siempre es Nau. Nau. Pero antes y después del confinamiento, de toda la vida. ¿De verdad? El pesado del WhatsApp. Eres el que David y ya, al grupo. Sí. Yo tenemos un chat, los cuatro, aparte del normal, y en ese solo hablo yo también. ¿Cómo que aparte? Solo para eso. ¿Y cómo se llama ese grupo de WhatsApp? Solo Nau. Solo Nau. De verdad, pobrecito. Es que vamos. Bueno, venga, vamos a ir casi terminando. A ver, ¿quién guarda más regalos de los fans? Un yo. Arturo puede ser. Lo tiene todo. Arturo. ¿Y qué es más raro que tienes ahí? No, raro no. Tengo sobre todo, bueno, peluches y cartulinas y folios. Y eso es lo más que tengo yo. Ah, me encanta. Y raro así, y luego llaveritos que los hacen también y cositas así. Yo tengo una máscara de pollo que me regalan alguna vez. ¿Una máscara de pollo? Un regalo de un fan. Toma cáscara de pollo. Una máscara. Una máscara, está muy bien. Ahora te la puedes poner. En México. Pues mira, ahora te sirve estupendamente, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Claro. Y oye, de todos vosotros, ¿quién se conserva mejor a nivel físico-deportivo? Porque sabemos que Iván se llevó todo decatlón en el confinamiento. Sí, es verdad, sí. Bueno, yo estoy ahí ahora a tope con la bicicleta y con yoga y tal, pero así, Javi también es muy deportista. Ya, ya te vemos. Creo que el lado... Bueno, no también, imagínate eso también. Todos menos yo. Todos menos Arturo. Todos menos yo. ¿En serio? Arturo juega ya a los videojuegos. Bueno, a ti la genética te ha dado esta suerte, ¿no? Yo me mantengo así. Entonces, bueno, ya está. Pues es que yo simplemente quería saberlo porque para terminar la entrevista vamos a ver quién consigue una demostración de capacidad pulmonar más grande y lo tenéis que hacer soplando, claro, metiendo esto en el agujerito, soplamos ahí y a ver qué es lo que descubrimos para terminar esta entrevista con Cadena Dial y la celebración de los 10 años de Efecto Pasillo. También es verdad, ¿eh? Sí, no es fácil. ¿No había más pequeño? No había. Es el que viene, es el que viene con el globo. Sí, que está muy complicado. Bueno, si no lo colocamos así, se sobreentiende. Venga. Ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Así en orden, 10. Hace caso. 10 con números de P. Ah, 10 de P, vale. ¡Claro! Tranquilo. Es que en nuestra gira se llama 10 y jugamos con el número y con las letras. Lo sé, lo sé, pero ya con los globo. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Lo tenemos, venga. Conseguido. 10 años de Efecto Pasillo. Enhorabuena. Felicidades, chicos. Hasta pronto. Nos vemos en Sevilla y en Madrid. C-22-74. Gracias, vámonos para allí. Gracias. Besito, Patice, gracias. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte que es tu vestido. Mordiendo el aire, respirar, saborearte en cada supiro. Regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Oh, 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 oh. Tú saltaste del nido. No importaba la altura, mandaba la luna y viniste a mezclarte conmigo. Desde ese momento un disparo en el pecho me hizo sentir los latidos concebidos. Al unísono cuando juntas la vida y un sol derretido parecen las flores de un rojo más vivo. Y salimos del bosque a buscar una playa, a escribir nuestro nombre. Se nos hizo de noche, apagamos los ojos pa' que no se agoten. Abrazados los besos, abrigados los huesos, las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte que es tu vestido. Mordiendo el aire, respirar, saborearte en cada supiro. Oh, 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 oh. Regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Oh, 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 oh. Amanecimos de nuevo justo en el mismo momento. Oh, 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 oh. Nuestros dedos son ámbulos, deambularon despertando un misterio. Un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro. Que todo lo de fuera es luz, porque todo lo de fuera eres tú. Eres tú quien camina, yo te pongo esa alfombra azul. Eres tú la semilla, yo la tierra donde bailas tú. Eres tú quien combina con los sueños que siempre soñé. Eres tú a mi lado, un secreto que no guardaré. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte. Que es tu vestido, mordiendo el aire, respirar, saborearte en cada suspiro. Oh, 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 regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. ¿Por qué somos tan similares? Dos gotas de aire, que se quieren, se besan en su camino. Si el destino no existe, juguemos al despiste. Corre caminos, oh coyote, buscando el mismo horizonte. Si nos miramos a los ojos, sonreímos de amor. Si nos sumergimos en nuestra sangre, descubriremos el mismo color. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tan similares, dos gotas de aire, dos obras de arte, tan diferentemente iguales. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte. Que tu vestido, mordiendo el aire, respirar, saborearte en cada suspiro. Oh, 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 oh. Regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte. Que tu vestido muriendo al aire Repiren saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino Somos tan similares Regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino